Bienvenidos a Casa Blanca ¿Cómo te sientes en medio de la Medina, amor? Esto es un caos total, pero me encanta. Es lo típico de aquí de Marrocos, no puedes venir a una ciudad marroquí y no meterte en la Medina. Así que, bueno, ya ha sido lo primero que hemos hecho. Estamos comiéndonos frutos secos, hemos comprado una alfombra preciosa para casa y pues ahora vamos a meternos otra vez en la marabunda. En la jungla de la Medina, la pura esencia de Marrocos. Deliciosos los dátiles, a los que os gusten, ya sabéis, tenéis que probarlos aquí. Buenísimo. Hoy nos hemos unido a la Medina de Hassan II, es un punto de referencia aquí en Casa Blanca, que todo visitante tiene que visitar, para contaros un poquito sobre su historia. Es una medina bastante moderna, de esos edificios religiosos más modernos del mundo en estos momentos, y es la segunda más grande después de la Meca, con lo cual es un punto de predilinación para muchísimos musulmanes. El Medina de Hassan es el más alto del mundo en estos momentos, mide 200 metros de altura y tiene dos rayos láser que por la noche iluminan en dirección hacia la Meca con un alcance de 30 kilómetros. En el interior caben 25.000 personas cuando vienen todos a rezar, y en la esplanada donde estamos ahora, junto con también el interior, hay capacidad para 100.000 personas rezando al mismo tiempo. O sea, estamos hablando de una de las mezquitas después de la Meca más grandes del mundo. Sí, y vamos a intentar visitarla por dentro. Hoy es viernes, es el día de oración para los musulmanes y no estamos muy seguros de que nos dejen acceder, pero si no lo intentaremos mañana porque no podemos dejar de visitarla. El Medina de Hassan es el drumillo, porque fue en el transporte que se guarda, que se haces en el Sport,jiang, nuestra 계획 y del flujison, subeing ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal el tecito a la mienta? ¿Bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien!